delicioso gallo pintito cojadita quesito un huevito entero con yemita aguada y yemita dura pancito y un cafecito de palo no le llaman acá en nicaragua delicioso gallo pintito me decía un amigo de la united states que si no aburre comer frijolitos que eso es lo más rico que hay acá los frijolitos nicaragüenses fritos en gallo pintito molidos en bala con salsa en fin